y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a ganar de rumba dolorosa bienvenido a vuestro canal bienvenido al canal de marvel unidad en el día que vamos a hacer un boxing vale no sé cómo se verá porque me ha tardado en llegar un poquito así que nada compañeros este es un core este es decir este un paquete independiente con el auto jugable tú compras este lo puedes jugar perfectamente y básicamente pues eso vamos a verlo hay que cobre expansiones y tanto dos se pueden mezclar con todo un corre lo puedes mezclar con el otro vamos a usar la uña del un boxing lo me acorda atrás no creo que viene para esto que lo abrimos hay un juego de de 1 a 4 jugadores de una cinco jugadores y todo el espíritu de un pídeo es como un spider pero con un jetón vale abrimos la que nos encontramos el manual de instrucciones vale vamos a echarle un ojito por ahí un ojito ojete perfecto tenemos como personajes a scarlet spider a simbiette spiderman spiderman noir silk penny parker spider punk superior spiderman como antihéroes o sea eso lo puedes usar como aéreo y como villano y antivenom como aéreo y villano spot y morlum vale luego mayores pues las fichas las cartas chip un patín plan plan placa 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 la cigala vale preparación todo esto un poquito pues tengo los otros packs así que pues lo sabemos cómo va este os digo es un paquete de inicio podéis empezar directamente por éste no nos suelo recomendar empezar por el último la última expansión o por el último paquete de inicio que hayan sacado porque por lo general pues normas nuevas o cosas así porque por ejemplo el básico era básico luego nos introdujeron en el de x-men que fue el segundo los super villano y el super vital y luego en este pues no sé qué han metido porque tampoco quería hacerme mucho spoiler vale efecto especial efecto fin de turno tal cual de lugar estupendo bueno y esta página no se quiere pasar de turno no quiere pasar de página ahí estamos simple vale un poquito pero bueno reglas adicionales por ejemplo invulnerable jugar al azar crisis bueno aquí hay alguna carta con el troquel nuevo una ficha nueva veis aquí por el modo solitario el modo comandante vale aquí mira el resumen de las reglas que pues ahí lo tenéis vale empezamos y lo primero que nos encontramos son los troqueles que francamente pues si los tenéis como veis es un paquete de inicio nos viene con los troqueles básicos a mayor algún troquel que otro que no me suena vale por ejemplo este no me suena que por un lado es una cosa por el otro lado es otra vale es este de aquí vale tenemos otra plancha con troqueles esto también estos son básicos y estos de aquí son nuevos estos no me suena este me suena pero no sé si estoy no estoy seguro del todo y este no me suena y por el otro lado pues estos también son distintos y estos son distintos estos son todos los que son comunes estos son comunes y sin más pasamos a los siguientes compañeros compañeros que son las ubicaciones que aquí ya sí que a ver la uña la uña del boxing la unión boxing me parece que aquí la unión boxing va a hacer la de clavijo pero siempre tengo por aquí un clip que con el clip se suena abrir bastante mejor ahí está abrimos con el clip y vamos a ver las ubicaciones las ubicaciones lo mismo son se pueden intercambiar unas con otras a ver lo único que a la hora de elegir al azar pues las de x mente por aquí x me en la de las expansiones te ponen la expansión y la de espíritu de hedón pues te pones piel de género además de luni tendrás la básica sin nada sin nada aquí vale pero que os podéis intercambiar las ubicaciones torres sims este lugar empieza con dos fichas los héroes que estén en el lugar puedan descartar de tantas fichas como quieran para ignorar esa misma cantidad de puntos de daño ojo fin de turno coge una ficha de de este lugar o bien coloca una ficha en la reserva de este lugar muy interesante puedes moverte a otro lugar en luke world en japón fin de turno si hay al menos dos casillas vacías en este lugar puedes añadirle dos matones y recibir una ficha de movimiento este acción heroica o puñetazo el templo del great weaver no sé por qué no te traducen lo del gran castor pero bueno puedes descartar una carta de tu mano y colocarla en la parte inferior de tu mazo para recibir una ficha de acción una ficha de puñetazo vale laboratorios horizon puedes buscar puedes poner boca abajo una de tus cartas de pertrecho pertrechos y no sé qué es esto puedes poner boca abajo una de tus cartas de pertrechos esto tiene que ser lo nuevo de las cartas de pertrechos para recargar poner boca arriba cualquier otra carta de pertrechos de la partida vale ojo en la negativa fin de turno si hay uno o más villanos más matones en este lugar debe sufrir un punto de daño ojito porque aquí te pones debe sufrir un punto de daño pero no te dice que sea en esta ubicación vale en spider island residencia de los parkers fin de turno si tienes una o dos cartas en la mano por estas para recuperar vida y viva a las vegas fin de turno si la primera carta del mazo de plan maestro no es revelada puedes adivinar se añade más villanos o sea más batones o más civiles y a continuación revelarlo si has acertado recibe un bonificador un toque en de estos de genérico y deja la carta revelada si no has acertado coloca la carta a la parte inferior del mazo bueno bueno está mal bueno aquí tenemos él el chisme básico que sinceramente a mí me molesta un poco que sea esta sí vale este es el tablero de villano donde que es el mismo para todos ya que este ya tenemos lo tenemos del otro y tenemos los villanos compañeros antipeno en preparación especial deja parte de la carta de plan maestro de depuración y colócalá en la parte superior del mazo después de barajar lo modo equipo contra equipo el indicador de villano empieza en la casilla 2 del medidor ojo fichas iniciales para el resto como super villano las especiales me parece que este es un poco más duro que los otros vale nosotros si eran mucho más blanditos en este sentido van las reglas especiales con esto no lo quiero ver sólo volveré cuando lo quiera jugar vale spot pues yo os lo dejo ahí que lo veáis pero ya no hay que hacer spoiler hasta que no lo juegue vale aquí tenéis las reglas especiales luego tenemos amor lo cual el arte el arte no me digáis que no pero está guapísimo está guapísima y a su hay perdón super amor lo no lo da la vuelta vale tenéis amor lo ya superiores pider man vale preparación especial tal cual pim pam plum bla bla y adiós cuando no los quiero leer yo lo quiero un momento que lo juegue pues ya verlos y más vale vale pues no está nada mal vamos a ver cartitas y no sé dónde dejado el clip ahora mismo aquí porque las cartitas vienen el chisme bien bien pegadito sabes lo que yo hago es cojo con un clip e intento hacer un poco de aire y clavar el clip en agujeros vale a lo mejor no sé si es un truco que os va a dar para vosotros pero la manera que tengo yo de abrir intentando dañar lo menos posible uy casi me cargó la máquina la cámara del vídeo vale abrimos ahí y esto todo luego hay que enfundarlo porque si lo queréis enfundar lleva tamaño estándar vale aquí tenemos el plan maestro d de antiveno vamos a un poquito antiveno vale mientras tengas mientras uno o más amenazas de camuflaje sigan en juego antiveno ignora un punto de daño de cada héroe esta es la misma mientras esta amenaza siga el juego antiveno no puede recibir fichas de ningún tipo no lo entiendo vale es que ahora hacer lo mismo lo voy a pasar pero ya es que hasta que no lo juegue no no quiero llevarme ningún tipo después pero bueno para que veáis un poquito cómo van las cartas y ya debería luego con el detenimiento vale aquí tenemos de spot vale el arte que es todo igual y el arte de amenaza y aquí tenemos pues las ubicaciones ahí lo tiene lo que pasando le voy dando la pausa si quieres ver alguna en concreto que espero que se esté viendo bien vale no puedes huir no puedes huir voy a dejar esto porque no me da la mano no me da la ansia no me da la ansia viva tenemos spot aquí tenemos varias cartas así de de chill de white de jajas de jajas y ahí tenemos éste no tiene al contrario que antiveno antiveno sí que tiene plan maestro inicial pero éste no vale ésta no tiene plan maestro inicial vale y pasamos a morlo vale morlo que ahora mismo mira éste también tiene plan maestro inicial tiene una de plan maestro inicial vale ojo bora verna bricks tenemos genix carne y vale ya estoy las primas de acción del personaje en concreto pero es un poquito todo guapo todo guapo todo rechulón vale tenemos a superior y spiderman que tampoco tiene carta de inicio y el arte por el otro lado de amenaza y ya os enseño un poquito aquí por encima cómo funciona ahí lo tenemos vale y estas cartas pues la verdad es que ésta las paso un poquito más rápido porque como tampoco le veo especial interés pues por eso los paso deprisa vale luego tenemos las cartas de super villano y superhéroe super villano y superhéroe vale y estas son las de desafío para que bueno pues lo queréis poner en difícil y moderado sin más las cartas de superhéroe 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 muy buenas y mascarilla y las tenéis para un poco vemos que las paso deprisa porque tampoco esto es para el multijugador para cuando jugó a ese juego uno uno contra otro y tal pero bueno luego tenemos las cartas de derrotar a matones dérota civiles de rescata civiles y eliminar amenazas y hay la misma pero de superior Spiderman y esto te lo hago nuevo pues no le veo la diferencia, pero bueno en las normas la leeré detenidamente ya veremos en las normas que es lo que pone, que diferenciar entre uno y otro esto para adentro, y aquí estoy viendo unas cartitas a plan de batalla, vale esto debe ser lo nuevo vamos a utilizar el truquito del clip que me parece que aquí no crees yo si va a funcionar porque estas son las mini usa estas cartitas y no se si me quedan tarjetas de mini usa, osea fundas de mini usa para poner vale, no soy capaz no soy capaz, compañeros, ah si soy capaz si soy capaz vale, soy capaz veis, es que de esta manera se dañan un poco menos las cartas soy un poco maniáticos, si a ver, lo que pasa es que tienes que tener cuidado porque como metas muy mal el clip se te va la carta y adiós carta vale batería, úsala en tu turno ah penny parker penny parker esto debe ser lo de los objetos estos que ponían ah, lanzarredes spader punk scarlet spider mira, de penny parker hay tres una de scarlet spider otro de spider punk otro de superior spider man vale tendencia al heroísmo cada carta de héroes que apoye hay estos, esto si que es nuevo esto es plan de batalla esto no se como va vale, vale esto lo tengo que leer bien porque esto si que no tengo ni pajolera idea de lo que es pero bueno, esto es el equipo y lo que no se es esto de aquí el plan de batalla como funciona es lo que tiene compañeros luego tenemos los más frutos de cartas que lo mismo son todos los héroes y villanos bueno, perdón son todos los héroes y antihéroes aquí si que no me va a dar me va a dar y no se si me va a dar para hacerlo con el clip no me va a dar para hacerlo con el clip así si me dio así me dio ahí está veis es que los tienen tan apretados que telita vale pues vamos a enseñar primero por spider punk os enseño un poco el arte por este lado y nada os enseño así un poco rápido para que se vea el arte por aquí porque esto si que cambian un poquito las cartas vale y tenemos a spider man no tiene spider punk no tiene mano inicial vamos con spider noir que esta si tiene mano inicial esta carta tiene que ir al inicio vale y es la única que cambia vale y lo enseñamos ponemos ahí un poquito ui ojo que defectos tienen estas cartas por cierto la carta inicial que es lo que hace mientras esta carta este boca arriba en la trama si estas solo en un lugar puedes ignorar un punto de daño infligido por una amenaza en cada turno de villano muy buena carta personaje a tener en cuenta vale pasamos a Penny Parker vale ves también tiene mano inicial bueno ahora veremos lo que hace la mano inicial y el arte ostras esta guapo esta guapo tiene muchas cartas de habilidades yo creo que en los anteriores no tenían tantas mira mira todo esto tienen habilidades a mayores ojito mientras esta carta esté boca arriba en la trama puedes ignorar un punto de daño muy bien igual que la otra muy bien los Spiderman muy bien pues esto aquí tiene abajo hueco si si tiene hueco bueno bueno yo los toques los tengo guardados en otro sitio mira este también Spiderman Black o sea Spiderman simbiente también tiene mano inicial que también esta es un poco como simbiente Spiderman vale ¿veis? pero hay muchas cartas con habilidad vale esta mientras esta carta esté la misma o sea toda la mano inicial que tienen es la misma te da igual el personaje que cojas que la mano inicial es que un punto de daño le dieron las por turno vale pasamos a Silk esta tiene dos de mano inicial ojo esta tiene dos de mano inicial vale vale un poquito que se vea el arte ahora mira tiene dos de mano inicial pero ojo que también es la que menos habilidades tiene mientras esta carta esté boca arriba en la trama y una vez por turno del villano si un villano termina su movimiento en tu lugar puedes moverte inmediatamente a un lugar adyacente si lo haces ignora el primer punto de daño y que veas ujuu mientras esta carta esté boca arriba en la trama si no hay ningún movimiento en la parte inferior de las últimas dos cartas el héroe puedes realizar sin costa de un duro anda te puedes mover te puedes mover por cierto me estoy poniendo un poco nervioso de tenerlo todo tirado así que vamos a ir colocando cogiendo cositas porque si no vamos a aparecer aquí unos marranos vamos a aparecer unos marranotes vale pasamos a el superior Spiderman también dos de mano inicial y al final y al final del mazo uy esto si que es nuevo de todo asunción final asunción si tienes esta carta en la mano debes jugarla al final de este turno quedas fuera de combate y puedes retirar de la partida a superior Spiderman si lo haces si lo haces en el siguiente turno del héroe escoge a otro héroe Spiderman y entra en juego un cual ostras compañeros telita telita esta carta es buenísima vale vale intelecto genial durante este turno puedes tratar todas tus fichas de acción como si fueran juego barba guayatela Spiderman Spiderman este son las dos manos iniciales Spiderman mientras esta carta esté boca arriba en la trama puedes colocar una ficha de Spiderman en tu lugar si no tiene ninguna durante tu turno una vez por turno del villano puedes descartar un Spiderman que esté en tu lugar para ignorar un punto de daño y tienes dos de estas brutal oye Superiores Spiderman me están dando la gana de que sea el primero que pruebe vale tenemos a me saldrá pues no me sale ahora mismo a Scarlet aguja de galejón escarlata no como se llamaba este bueno no me acuerdo como se llamaba este mano inicial aguja escarlata no Scarlet spider eso vale el arte el arte está guapísimo el arte está guapísimo mira y este tiene solo 3 hay algunas que tienen 5 o 6 he visto alguna burrada y este la mano inicial es esta que recibe una ficha universal mientras esta carta esté en la boca arriba en la trama puedes gastar tantas de tus fichas como quieras para ignorar esa misma cantidad de puntos de daño como el que he visto oye los Spiderman están muy bestias los Spiderman están muy chetados bueno vamos con antivenom no tiene carta final sí que tiene carta inicial y antivenom hola que guap están uff vale limpieza corporal limpieza corporal suero antiveneno suero antivenom y generación de telaraña mientras esta carta está bocalina en la trama si no hay ningún vale esta que nos permite movernos brutal vamos a ver un poquito las miniaturas empezamos por Morlum que está guapísimo a ver si mejor el tema de la iluminación porque encima de que me han llegado un poco más tarde de lo que yo pensaba está muy guapa es que incluso spot está chulísimo mira el spot espero que se vea que se vea un poco bien porque verdaderamente está brutal pero brutal brutal superior spider-man también está guapísimo es que no sé si llegará bien los detallines que tiene pero es que tiene una cantidad de detalles insano pero insano vale antivenom antivenom también está guapado antivenom está guapísimo la verdad es que muy buen un paquete de inicio además por lo que he estado viendo como los héroes están un poco machetados yo creo que por ejemplo si coges x-men y no habéis jugado nunca a lo mejor se os frustra un poco pero en este ya probaré partida y bueno se subirá partida al canal este es el spiderman simbiote que también está muy guapo pero no sé a lo mejor esas telarañas como spiderman simbiote si le quieres dar tanto toque simbiote para que se diferencie un poco de no sé no sé no me me gusta me gusta pero por ejemplo para juego de mesa todo lo que lleve columnas pues por ejemplo como spiderman noir vale como spiderman noir todo lo que lleve una chisma así detrás te quita un poco o sea tú mira que te pide todo el rato jugar y tener todo esto aquí detrás pues para que tienes una pedazo miniatura así de guapa si te pasa lo mismo media partida mirando esto sabes vale cuál más viene ahora penny parker lo que chulo está esto tío spdr me parece que se llama este y está guapo yo creo que es donde las mejores miniaturas hay de estas yo creo que cada vez se la van currando un poquito más esta ahora mismo es que a ver si me acuerdo como iba para poder encajarla iba así iba así iba así vale vale por ejemplo veis con silk no me resulta tanto problema a la hora de la lápida pues porque sí que a la hora de jugar pues sí que tienes el personaje no sé a ver son manías mías fijadas mías ya sabéis que es un poco raro pero a mí me desentonan un poco está guapísima están guapísimas esta no la tengo bien colocada esta no sé cómo va esto es lo típico ay así 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 vale este es el que nunca me acuerdo esa guijón es carlata no scarlet spider y bueno yo creo que ha usado mucho de las columnas en esta está guapo porque por ejemplo no es como en el otro que es una pared que sinceramente no me gusta me gusta la miniatura pero lo de la pared me desentona de narices pero vale con esta se han acabado el juego que guapa ahí veis pero me falta me falta algún detallito por aquí atrás en el altavoz tal o algo pero está guapísima en la miniatura están brutales de verdad muy 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 buen carmen muy buena calidad sin más este es el contenido de la caja espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar de edito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartid este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que diréis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente a burburbur